Confirmado, el rehén fue localizado. Si no refuerzan tranquilas, podemos quedar muy bien con tranquilas. Y si no refuerzan, tenemos termas. 10 segundos para la inserción. Y salimos por principal. 10 segundos. Ah, la mierda. Estamos un poquito jodidos. Tron conectado. El último es caster. El último es caster. El último es caster. El último es caster. Por la espalda. Por la espalda. El último es caster. Aliados neutralizados. El último es caster. El último es caster. Fortifiquen la sala Deben mantener el rehén a salvo Localización del rehén comprometida Prepárense Yo te curaré Rehén estabilizado por los aliados ¡Pared protegida! ¡Alejense de los errores! Quedan 10 segundos 5 segundos Cambiando cargador Los atacantes tienen el rehén a la vista ¡Le he colocado! ¡Fuera de acá! ¡No! 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 Sensor de latido activado. ¿Qué pedazo de lag le dio esa leche? 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 ¿Qué pedazo de lag le dio? Equipo enemigo eliminado por los atacantes. ¿Qué? 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 Deben mantener al rehén a salvo. Fortifiquen la sala. No me lo creo, espérate. He herido dos veces al puto Ren y todavía sigo de primero y Ok, hay uno Se asomó, no, pate Se asomó, se asomó Se asomó Eble Que crea Que crackzota, ay dios mío No sé, vamos a garantizar la victoria Queda el último atacante Vio el huevón tenía la... Pilla, pilla Miren que tenía lag viejo Pobrecito Así, así vuelto le pasó cuando está con el sledge El mami iba a saco y le dio lag Me faltan cuatro rangos para el diamante Loco Cuatro rangos para el diamante Ostia, un platino uno ¡No! ¡No! Gracias.